Automáticamente cuando se nos desconecte la señal, tú vuelves aquí a la hora, pero estás en ese estado de relajación, te conectas y al cerrar los ojos entras en ese estado maravilloso de conciencia, solo con cerrar los ojos entras en ese estado, muy bien. Ve a ese momento donde tú perdiste tu confianza y tu estima bajó tanto que la vamos a subir y no la vamos a dejar allá al olvido. Cuento de 1 a 3 si llegan esas experiencias que afectaron, pero va a llegar la causa. De la pérdida de confianza y el estima bajo. 1, 2, 3. Siente ese momento. Vívelo. Transpórtate allá. A ese niño. Comunícate con ese niño que perdió la confianza y perdió su estima y la vamos a encontrar. ¿Qué estás viendo ahorita? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuándo hablo? ¿Cuándo hablo? Cuando estaba aguantando a un hombre en Bogotá y no tenía que estar ahora día. ¿Qué edad tenías? Vestirme, mojado los pies. Sí. Del 2011, del 2008 al 2011. ¿2011? Veo el golpe del 2008 al 2011. En el 2008 terminé con la mamá y mi hijo y siguieron todas las cosas malas. Y veo también como si, como la representación de la pérdida. ¿La representación de qué me dices? De la brudería. Ah, ok. ¿Ahí estás viendo algo? Como si hubieran hecho una intervención para no ir bien. No se negarás con tabacos y con recantarles y con tabacos. Bueno. O sea, negra es como una pareja. Interesante. Muy interesante. ¿Tú desde dónde estás observando eso? ¿Desde arriba, desde abajo, desde los lados? No, estoy a nivel que lo estoy de escondido mirando. Mira desde arriba, pero desde un ángulo donde tú veas todos los frentes de lo que está sucediendo. ¿Qué está haciendo esta señora? ¿Tiene escrito mi nombre? Sí. Pero el solo nombre. No lo apellido, sino un sucesa. Sí. Y lo estaba enrollando en un cigarrillo. Enrollándolo en un cigarrillo. Ok. Y va la mamá de mi hijo con el muchacho que se fue en una moto. Ok. Si hay una brujería. Lo tiene abrazado ahí. Yo estoy llorando. ¿Tú estás llorando ahí? Es el tristísimo. Bueno, entonces, ya están tocando tus fibras a través de la bulengeo, la brujería. Vamos a ir antes de que iniciara la brujería. Retrocedamos el tiempo donde tu esposa planea todo lo de la brujería. ¿Qué pretende ella? Ve a través del tiempo, retrocede en el tiempo. Encuéntrala a ella cuando ella está planeando con el muchacho hacerte daño a través de la brujería. Ve allá. Está solo él, muchachos. Está solo un muchacho. No lo veo. ¿Quién fue el de la idea de la brujería? Búscala. El autor. El hermano del muchacho. El hermano del muchacho. Sí. Pero está aconsejando ahí. Yo no la veo a ella. Sí. Claro. Por lo que ella todavía no sabe. Es para obtenerla a ella. ¿Es para apartarte más bien de ella? Sí. Para que esa, cuando se empezó eso, hay como un aborto, hay como un degradado. Ah, ok. ¿Ya en el momento de empezar la brujería? Sí. Bueno, entonces ya sabemos que el origen está en esta persona que... No, le duele la cabeza. ¿Te duele la cabeza? No, pero no, tranquilo, seguimos. Desconéctate del dolor. Mira, concéntrate en la cabeza donde hay una conexión con el dolor. Como una, digamos así, una línea de electricidad que está conectado. Desconéctalo. Vale, ok. ¿Cómo? Ya, ya. ¿Desconectaste? Ya, ya. Un rayo. Desconectas el rayo. Y en este momento tienes tanto valor para todo lo que estamos descubriendo que se te pone más lúcida la inteligencia. Las imágenes, todo se pone en ilusión. Entonces ya sabemos que el hermano del muchacho es el que está incitando a que te hagan brujería, ¿cierto? Él conoce que él sabe y que eso es eficaz. Bueno. Ahora. Métete o siente lo que pretende el muchacho con esa boulanger. Separación, ¿qué más? Me entiende todavía por picado y quiere verme arruinado. Ruina. Ojalá muerto. Muerto. ¿Qué otra cosa? Se ve la distancia como en años y otra ex pareja, una mujer haciéndome, mandándome a hacer cosas. ¿La mujer que te está mandando a hacer cosas es tu ex? Yo la dejé. ¿Cómo? Yo la dejé. Pero ella es la que está haciendo... Pero está más atrás. ¿Ella es la que está haciendo cosas con el muchacho? No. Por la parte. Pero ella lo hizo antes. Ella lo hizo ocho años antes. Mujer, ocho años antes ya te había hecho brujería. ¿Cierto? Sí. Entonces, vamos a solucionar... Para que se me acabara todo lo que... Ah, bueno. Para que se me arruina de todas maneras. Ambos. Para que se me arruina de todas maneras. Ambos. Ok. Entonces, en este momento, mira cómo tu aura se fortalece tanto... Que va a empezar a repeler todas las brujerías. Del pasado, del presente y del futuro. De esta vida o de otra vida. Siente ese aura. Cómo brilla tanto. Está llena de amor y de perdón. Porque para desactivarla necesitamos perdonar a todas estas personas. No guardar resentimiento ni nada. Es ignorancia. Ellos lo hacen porque no saben en qué se están metiendo. ¿Cierto? Y tú, pues sientes satisfacción porque en últimas... Tú sabes que en esos senderos no debemos de entrar. O sea, tú en eso les ganas. Ellos están prácticamente errando en sus creencias. Y no saben que eso se les va a devolver con toda la fuerza. Pero no porque yo lo diga. Sino porque el universo... Por sí solo tiene unas normas, unas reglas. Unos cánones. Donde lo que yo deseo para otro, pues a mí se me devuelve. Entonces, vamos a... A la primer brujería. Después cogemos la segunda. La primer brujería donde todo empezó a cambiar en tu vida. Vamos allá. ¿Quién está patrocinando esa brujería? Un ex novio de tu ex. ¿Cierto? Entonces, vamos en el momento en que están haciendo la brujería. ¿Quiénes están ahí? En esa... Hablo de la primera brujería de hace ocho años. O quizá antes. O si hay una brujería inicial. La primera que te hicieron en la vida, en esta vida. ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? ¿Y quiere arruinar a los hijos también, cierto? Sí, en todos nos pasan en accidentes. Ok. A nivel de la vida. ¿En qué año más o menos fue esa brujería? ¿O están haciendo ese trabajo? Está bien. ¿Cómo me dices? 1970. 1970. Sigue buscando si hay otra brujería anterior a esa que te esté afectando. Vamos a... A todas las vamos a descodificar y vamos a desconectarlas. No necesitamos dejar ninguna. Esa 70 ahorita la atendemos. La del 2000 en adelante la atendemos ahorita. Sigue buscando. Ya sea que sea para tu papá, pero que iba para los hijos también. La parte sexual. Como la parte de la mente. Dominio. ¿Cómo me dices? Dominio para la mente exenso importada. ¿Esa es la brujería del 1970? Para dominar a tu papi desde la... Antes. Antes. ¿Qué año más o menos? Más antes. ¿Identifica el año? 68. 68. 68. Sí. ¿Hay otra anterior? ¿Qué te afecte también a ti? Es lo que... Es que... Es que... Es que... Es como que venía con algo de la vida pasada y vengo amarrado a los pies. Vámonos allá. Sí, hermanos. Cuento tres y vámonos a esa vida pasada donde tú trajiste quizá algunas cosas que te están afectando. Uno, dos, tres. Vamos allá. Tú te sientes muy feliz porque estamos descodificando es todo tu árbol genealógico y mucha felicidad viene para ti, mucha prosperidad. Y estamos desarmando unas cosas que no son para ti ni para nadie. ¿Dónde estás ahorita? Muerte por brujería. Muerte por brujería. ¿Qué año? 24, 48. 24, 48. No sé si tenía 24 años o... Bueno, no importa. Lo importante es que puede ser en el año 1948. Con un 24 puede ser. Tenía por ahí 24 años. Bueno, vamos, vamos allá. Cuando tú tenías... Antes de tener 24 años. Lleguemos allá cuando tienes 20 años. Ya estás allá. ¿Cómo eres tú? ¿Hombre, mujer? Joven, joven, hombre, joven, trabajando. Un joven trabajador. ¿De qué país eres? No sé, veo como unos jardines. Sí. Como camisa, camisa, camisa y pantalón, bombacha. ¿Cómo me dices? No, me tocó ver. Unos jardines y me veo con camisa, bombacha y pantalón, bombacha. Sí. ¿El año lo puedes...? Ah, bueno, ¿el año ya lo tienes identificado? ¿Cómo te llamas ahí? ¿Cómo te llamas ahí? ¿Frey? ¿Cómo? Frey, 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 Frey. ¿Frey? ¿Identificas si este muchacho era Freddy? ¿Sí? Frey. Frey. Ah, Frey. Frey, Frey. ¿Eras un fraile o te llamabas Frey? Frey. Ok. ¿No? Frey, muchacho. Sí, está bien, está bien. ¿Identifica si este muchacho tenía malas costumbres? ¿O lo odiaban porque era indeseable, como podíamos decir? Era enamorado, enamorado. Ah, era enamorado, nada más. Así que le hacen diferentes cosas. Brincón, enamorado. Matas de manzana, matas de manzana. ¿Era un muchacho divertido para la época? Mal visto para la época, porque quizás se robaba una manzana también. ¿Cierto? Y mujeres. Y mujeres. Y mujeres. Y mujeres. Diego. Ok. Antes de la brujería, identifica. Pero lo veo como si la mujer... ¿Ves cómo lo ves? ¿Ves cómo? ¿Cómo lo ves? Ya sabes que si se nos va la onda, la señal automáticamente tú llegas y te vuelves a conectar y vuelves al estado en que te encuentras. En este momento. Entonces, ¿qué me dices de esa noche? Amarrado los pies. ¿Cómo amarrado? Amarrado los pies y las manos hacia atrás. Está amarrado. Está atado. Mira a ver... ¿Por qué está atado? Que lo quiere matar. ¿Ahí tiene 24 años? Ya es más grandecito de ahora, sí. ¿Tendrá 48 años? No. No, no, no. Va a 24, 26. Ok. ¿Revisa si él muere a esa edad? Sí. Entre un hueco. O lo decían entre un hueco. Se miraba como carbón. Ah, ok. Como carbonado, como quemado. ¿Revisa si para el espíritu fue traumático el que lo hayan botado allá? Sí, claro. Sí. Encuéntrate con el espíritu. Sí, claro. Encuéntrate con el espíritu de ti mismo en esa vida. Búscalo. Búscalo y dile que le vamos a ayudar. Me dice que le maldijeron por todas las descendencias. Bueno, dile que si él se cree eso. Y dirás a él, por todas las descendencias, una señora de la Andería le decía que botaba cosas, como, como algo le botaba, o algo le botaba, y mandaba a castigar a él. Dile a él, que si él cree que por todas las descendencias va a ser maldecido. A ver, ¿qué te contesta? ¿Qué te dice? ¿Me repites, por favor, otra vez? ¿Me repites, por favor, otra vez? ¿Aló? ¿Aló? ¿Puedes preguntar? ¿Puedes preguntar a él que le preguntaba a las descendencias y se contó? ¿Me escucha? Sí, te escucho. No te veo, pero te escucho. Me dice, me dice, me dice que, que él es mujer vivo porque, porque él fue árabe. Le gustaron mucho las mujeres, le gustaron mucho las mujeres, tenía muchas mujeres, y era una bendición para ese espíritu siempre en el que en Canadá tenés mucha plata de mujeres. Ok. ¿Te puedes conectar con él, otra vez, estás conectado con él? ¿Con Fray o con el anterior? Sí. ¿Con el espíritu de Fray? Sí. ¿Conéctate con él? ¿Con el mujeriego? Simpático. ¿Ya está ahí? Está como en una tienda llena de sábanas y de actas mujeres de cojines. Ok, o sea que fuiste, estamos haciendo unos saltos cuánticos en la vida de él, que eres tú mismo en otra época. Entonces, déjalo que la cultura de todas maneras, explícale a él que eso es una creencia no más y una cultura árabe, pero que en el mundo, el espíritu va a estar en muchos mundos aprendiendo de muchas culturas y que tenemos que desprendernos de cada cultura y de cada experiencia. Explícale eso, porque él va a seguir el viaje de todas maneras. ¿Quién es? Que se desprenda de esa cultura mujeriega, que era común, ni tampoco es malo, sino que se desprenda de esa enseñanza cultural. Porque el espíritu va a seguir yendo a otras sociedades, va a seguir viviendo en otras sociedades y tiene que adaptarse a ciertas sociedades. El espíritu es un príncipe y tiene un baú lleno de cosas bonitas, transparentes, brillantes, doradas. Mira si fue un derrochador, si fue un mal o buen administrador. Se entregaba todo, daba todo, para estar bien, para se sentir bien, se va a seguir viviendo con una mano. Mira si ese derroche, bueno, él no fue derrochón, pero revisa si eso afectó a César el actual. De esa vivencia y de esa riqueza, ¿qué le está afectando ahorita a César? Porque es que la señora tiene un tubo largo metido desde atrás hasta adelante, haciendo pasar todo lo malo, la señora. Es una sonda, ¿la tiene comunicada con quién? Bien, esa sonda está comunicada con el príncipe y con el presente. Bueno, entonces vamos a desconectar. Si desconectamos con el príncipe, automáticamente se desconecta el presente y los otros futuros. Entonces, estamos los dos ahí, estamos recogiendo esa sonda. O sea que al príncipe le hicieron brujería, ¿cierto? Ah, sí. O es la misma maldición. ¿Es brujería o es una maldición? ¿Qué es? La ruina es brujería y lo de las mujeres es como un don y la maldición es que le dicen a él que heredará todo lo malo que tuvieron todos sus antecesores y perdoniará por toda su vida todo lo malo hasta el infinito amén, hasta vidas futuras aménes. Hasta tu asistencia, sí. Sí, toda esa información está en esa sonda, en ese tubo. Sí, claro. ¿Qué pasa si pasa si las dos solamente se jade? Bueno, entonces vamos a desactivar esa sonda energética del príncipe y automáticamente todas las sondas de todas las existencias después del príncipe también se desactivan. Miremos cómo todas, en todos los tiempos, aún en el futuro, se va absorbiendo y llega a la sonda original. Todo lo que ha pasado en tantos tiempos y en los tiempos que no conocemos, los llamados futuros, también se devuelven a su origen. Miremos cómo se vaya convirtiendo sólo en una sonda central, la original. Cuando tú veas que todas están en una, me avisas. No importa si avanza de tamaño, listo. Ahora vamos a esa señora que maldijo o hizo brujería o la causante de esa sonda original. Uno, dos, tres. Vamos allá. Y ahí está. Ella no puede, ella no tiene poder sobre nosotros. Ni lo ha tenido. Lo que pasa es que nosotros le cedimos. ¿Cómo es ella? Gorda, adelantar, tiene como algo en la cabeza. ¿El año tú lo puedes identificar ahí? Cuarenta y seis. ¿1946? Mira si el príncipe es de este siglo o hace siglos o es cercano. Hace siglos. El día antiguo. Entonces mira. Son antiguos. Mira si la bruja del 46 fue la causante de la primera brujería al príncipe. Y también ha viajado a través del tiempo y ha reencarnado y ha renovado la brujería. Revisa si es. ¿Ella qué? ¿Me vuelves a repetir? De ella hacia adelante. Que las generaciones... Las generaciones han actualizado la brujería. ¿Sí? ¿Las generaciones han actualizado la brujería? ¿Le pasó a ella? ¿La han traspasado? Y se utilizó el principal para mandar el mando? Toma lo que me pase. Mando de ahí, papá y para todo lo que venden. Ok. Si esta es bruja. ¿Ella? Esta, la señora. ¿Ella? ¿Ella? Sí. Las señoras del delantal es del año 48. Vamos, ya tenemos toda la información de la maldición y la brujería en esa sonda. Ahora, vamos a recoger todos los espíritus al pie de la sonda de todos los que han hecho brujería desde el mismo origen y todos están en fila allá al pie de la sonda original donde inicia esta maldición. Reúne todas las brujas. Reúne todas las brujas.